Bienvenidos nuevamente a Laneta.com, soy Laini Slavidia. En esta oportunidad, Kexali Bundes nos estará dando algunos tips y recomendaciones para crecer en las redes sociales. Bienvenida, Kexali. Muchísimas gracias y pues ya, la verdad estoy muy a gusto de estar aquí con ustedes y vámonos para que sepan el pormenor de los detallitos para reventar las redes sociales. Kexali, ¿tienes algunas recomendaciones para vencer los algoritmos de las redes sociales? Sí, creo que la cuestión es publicar diario. Tienes que publicar diario, pero tampoco vayas a publicarte en todas horas. Define el contenido, define las horas en las que vayas a publicar. Yo creo que lo mejor a veces menos es más, sin embargo, respetando la periodicidad. O sea, si vas a publicar, publica de lunes a sábado, de lunes a domingo y publica diferente contenido. Publica fotografías, publica videos. Publica videos cortos y videos largos. En Instagram eso al algoritmo le encanta. Publicar videos cortos y videos largos. Porque te hacen, o sea, hacen que el algoritmo te coloque un poco más arriba. Eso es importante. Publicar tus Instagram lives es algo también muy importante que le encanta al algoritmo, porque entonces estás utilizando todas las herramientas. Al hacer tus historias, utiliza, o sea, intenta hacer historias, más de cinco historias por día. Porque eso hace que el algoritmo otra vez te posicione y diga, ah, bueno, es que ya sí está haciendo cosas, pues él sí está haciendo, o sea, se está manteniendo vigente. Eso por parte de Instagram y por parte de YouTube, aquí se está convirtiendo también dependiendo de lo que tú quieras hacer. Defínete también un nicho y publica a la misma hora. Publica a la misma hora. Sin embargo, ten cuidado porque hay días en los que no son muy vistos. Entonces, por ejemplo, los domingos es un día que les va muy bien a cierto tipo de categorías, a cierto tipo de temas, pero no a otro género. Entonces, primero checa en qué género estás para poder, y ve también, eso es algo importante, ve la competencia. No lo veas como competencia, velo como aprendizaje. Ve lo que se está haciendo cada cuando lo publican y aprende de ellos para entonces, así, decir, ah, bueno, este es mi contenido y esto es lo que soy. ¿Y qué le recomiendas a las personas que están iniciando y quieren crear contenido, quieren proyectarse en las redes sociales? Claro, de acuerdo a tu área. Tu área es la parte de arte. ¿Qué le recomiendas a esas personas que son artistas, pero que no saben cómo proyectarse en redes sociales y qué quieren comentar? Yo creo que lo primero que tienes que hacer es definirte. Definirte hacia dónde quieres ir. ¿Qué tipo de cosas te interesan? Tampoco quiere decir que te especialices en una cosa, porque como lo puedes ver, yo la verdad es que hago de todo un poco, sin embargo, me pongo pasión a todo, pese a que a todo el mundo me decía que no lo hiciera, o sea, que eso iba en contra del algoritmo y no sé qué. Sin embargo, tienes que encontrar las cosas que te gusten. Si son un montón de cosas, defínelos por días. Ok, a mí me gusta la lucha. Bueno, pues voy a publicar de lucha los lunes que sale el show. A mí me encanta el cine. Ok, el cine lo voy a hablar de él el miércoles, pero a la gente le gusta verme sexy y bonita y lifestyle. Bueno, también los viernes y voy a hacer un en vivo con no sé quién, invitado el martes para hablar. Define tus días, o sea, calendarizarte. Y a partir de eso, no tengas miedo. Creo que la cosa aquí, porque muchas veces nosotros criticamos que el contenido está chafa, que por qué ha ganado tanto. Pero es la gente que se atreve a hacerlo. Entonces, atrévete a ser tú mismo. ¿Tus top 3 de lo que se necesita para convertirse en un influencer? Constancia, disciplina y pasión. Creo que son básicas en todo. Sí, en todo. ¿Tus top 3, pero de errores que se cometen al comenzar una proyección en redes sociales? No tener claro el camino, no confiar en ti y no ser perseverante o no ser constante. Creo que la inconstancia es lo que te lleva a deshacer todo. Aunque lo construyas y esté así increíble. ¿Cuántas veces hemos visto nosotros eso? Que son canales que ya están increíbles y tienen un montón de gente y se pierden, se diluyen y se van. Sí, así es. Creo que eso es importante en todo, en todos los aspectos de tu vida. ¿Tus top 3 para trabajar con marcas? Creo que está bien que cuando tomes fotografías o hagas contenido, intenta comenzar, aunque sea vendido o lo que sea, aunque no te estén pagando, intenta, no sé, por ejemplo, a mí que me gusta escribir, entonces voy a agarrar una libretita y me voy a tomar una foto y escribiendo algo y voy a taggear a script. O sea, comienza a agarrar objetos a los que quieras llegar, porque aparte así te visualizas también. Entonces, creo que esa es una cosa, como empezar a tener lo que, o sea, a usar tus herramientas de lo que tienes, objetos y empezar a visualizarte y plasmarlo. Este... La segunda me dijiste que trabajar con marcas, ¿verdad? Sí. Taggearlos. A fuerza tienes que taggearlos. Taggealos y taggealos y taggealos hasta que te volteen a ver. Ellos te van a voltear a ver. Este... Y la tercera, pues creo que hablarlos. O sea, también muchas veces he tenido contactos con marcas porque les he mandado un mensaje y de, oye, me interesa trabajar contigo. Muchísimas gracias, Kexali, por habernos contado sobre... Sobre esta... Esta larga experiencia que tienes en el medio. También sobre las recomendaciones para iniciarse en los plataformas digitales. Nos aclaraste varias dudas que teníamos por allí. Y bueno, gracias por todas estas recomendaciones. No, muchísimas gracias a ti y gracias a todos ustedes. Espero que les sirva. Y ya saben que no hay ningún error. Todo esto sirve para construirnos y hacer y llegar al camino en que queremos llegar. Kexali, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En qué redes sociales? En todas mis redes sociales me pueden encontrar como Kexali Bulnes. Así, todo pegadito, sin espacio. Kexali Bulnes. Los invito a todos a seguir la neta porque se la van a pasar increíble en todas sus redes sociales, en YouTube e Instagram, arroba la neta siempre y en su portal web laneta.com.